Nosotros es manifestarle a la población cuyana que los veteranos de guerra jamás participaríamos en una actividad que pueda confundirse con actividades de golpista o de desestabilizar. Los veteranos de guerra se han movilizado, son 7.000, han hecho movilizados organizadamente, no ha habido un solo papel, un solo disturbio. Pacíficamente. Pacíficamente como corresponde, a pesar de que todos tenemos experiencia de guerra, sabemos, somos muy respetuosos de todas las instituciones. El tema principal sobre la movilización es la salud de los veteranos de guerra y el anexo 40 que ya pasaremos a ampliar un poquito más con Navarrete y con Núñez. Lo más importante para nosotros es que no se nos vaya, nosotros no queremos que se nos confunda con golpistas. El presidente, a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con algunas políticas de Estado de soberanía, queremos que Macri termine su mandato, por supuesto, porque si no retrocederíamos muchísimos años en nuestra patria. Imagínate, usted nos decía, ya han fallecido en lo que va del año, ¿cuántos veteranos? En lo que va del año han fallecido 104 veteranos de Malvinas. Creemos que por falta de atención médica más eficaz. ¿Qué obra social tienen para que lo sepan los televidentes? Nosotros tenemos PAMI, veteranos de guerra. ¿Y falta asistencia aquí en Mendoza? ¿Cómo está la situación? En Mendoza, si bien estamos bien asistidos por la PAMI, veteranos de guerra, que está dirigiendo en este momento la señora Paula López, necesitamos que tenga más apoyo a nivel nacional. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, también en el lugar está Jorge Navarrete y le vamos a preguntar, porque tiene otros detalles para darnos respecto a este reclamo. Bueno, el primer reclamo que se realiza en los juzgados de Buenos Aires es sobre una deuda que tiene ANSES con los veteranos de guerra con respecto a la ley originaria que era de pensiones de guerra. El juez se expidió y dijo que va a hacer hoy o mañana el veredicto para que se lleve al ANSES. Este veredicto beneficiaría a todos los veteranos. También una de las cosas que se pidió en el Ministerio de Defensa fue el tema de Anexo 40, que es una ley de 1982 que obligaba a las Fuerzas Armadas a realizar un examen psicológico, psicofísico sobre el estado del veterano de guerra a la vuelta de Malvinas, cosa que se realizó a cuenta gotas recién hace pocos años. Realmente es necesario para los veteranos para saber cuál es su estado de salud actualmente y el que estaba al salir de la guerra. Eso conllevó a casi un poquito más de 450 suicidios en lo que va desde Malvinas hasta ahora. También otro de los reclamos que tuvimos fue sobre el tema del padrón, que se ha ido incrementando, no sabemos por qué cada vez hay más veteranos de guerra y sobre el certificado único de veterano, que se ha expedido únicamente por el Ministerio de Defensa. Hay otro tema también por el cual fuimos, que lo va a decir Pepe, que es el tema sobre la política exterior. Bueno, con respecto a eso, prácticamente vemos los veteranos de Malvinas que no se está cumpliendo con respetar la soberanía nacional. Falta una ley por parte del gobierno para que se determine una vez por todas de que lo que se hizo hace 36 años atrás sigue en plena vigencia, que es defender nuestra soberanía con todos los atributos que esto corresponde. Entonces, nosotros prácticamente a través de nuestros representantes de la Confederación Nacional, como primer ítem que tenemos, aparte de los problemas de salud, los problemas de reconocimiento, etcétera, etcétera, es defender nuestra soberanía, sobre todo cuestionamiento. Eso es nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Bueno, desde ya muchas gracias a todos justamente los excombatientes, están aquí en el kilómetro cero, entonces apoyando y adhiriendo justamente a la manifestación que se produjo en el día de ayer en Buenos Aires. Más de 7.000 excombatientes de guerra se manifestaron en el Congreso, pidiendo esencialmente, en primera instancia, mayor asistencia en cuanto a la salud. Los otros detalles ya los dieron aquí justamente los excombatientes de aquí de Mendoza, Hornela.